Levanto mis manos hoy A ti, Dios de mi vida Desesperado estoy Quiero más de tu presencia Levanto mis manos hoy A ti, Dios de mi vida Desesperado estoy Quiero más de tu presencia Desciende aquí, Santo Espíritu Ven lléname de tu gloria Desciende aquí, Santo Espíritu Y tócame otra vez Tócanos, tócame, tócame Levanto mis manos hoy A ti, Dios de mi vida Desesperado Desesperado estoy Quiero más de tu presencia Levanto mis manos Levanto mis manos hoy A ti, Dios de mi vida Desciende aquí, Santo Espíritu Ven lléname de tu gloria Desciende aquí, Santo Espíritu Y tócame otra vez Desciende aquí, Santo Espíritu Ven lléname de tu gloria Desciende aquí, Santo Espíritu Y tócame otra vez Muévete 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 Como en el día de Pentecostés Espíritu, Santo de Dios Lléname Mi alma clara Muévete Como en el día de Pentecostés Espíritu, Santo de Dios Lléname Mi alma clara Desciende Desciende aquí, Santo Espíritu Ven lléname de tu gloria Desciende aquí, Santo Espíritu Espíritu, Santo de Dios Y tócame Desciende aquí, Santo Espíritu Mi alma clara Muévete 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 Como en el día de Pentecostés Espíritu, Santo de Dios Muévete Mi alma clara Muévete Mi alma clara Desciende aquí, Santo Espíritu Espíritu Ven lléname de tu gloria Desciende aquí, Santo de Dios A mi corazón A mi corazón Señor A mi corazón Señor A mi corazón Señor Amén 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 Gracias.